¿Cuánto dinero cobra BTS por asistir a tu fiesta de cumpleaños o concierto privado? BTS cobra aproximadamente 5 millones de dólares por asistir a tu fiesta de cumpleaños o concierto privado ¡Ay atrapado! Cabe aclarar que para una invitación o un show privado No solo se está contratando los chicos sino que también se está contratando todo el equipo con el que ellos trabajan Cuando se habla de una invitación privada o un show completo Se necesita todo el staff, escenario, tarimas, luces, maquillaje, entre otras cosas Pero si eres pobre y solo quieres tener a los chicos de BTS como invitados BTS cobra aproximadamente 700 mil dólares por asistir como invitado a tu fiesta de cumpleaños o show privado Aclaro, en este precio va incluido foto grupal como individual Abrazos por tu cumpleaños Te cantan estas son las mañanitas en coreano Y máximo dos canciones a acapella sin presentación También tienes que pagarle estadía y seguridad Y pues si no te alcanza ahorra para un concierto de BTS ¡Ay atrapada! ¡Ay atrapada! Y ya 안� 설마 Les hiếnuta Viviramente A la vez Los saltos Las pinigas